A la vista del gráfico de los títulos de Repsol podemos apreciar cómo desde el pasado mes de agosto el precio se está moviendo dentro de un impecable canal con una ligera tendencia alcista. Tras apoyarse en varias ocasiones en la parte inferior del mismo, por definición zona de soporte, parece que lo más probable es que el subyacente intente dirigirse en las próximas sesiones a la parte superior del mismo, por definición resistencia ahora en los 18 euros. Es cierto que presenta una zona de soporte importante en el entorno de los 16,25 euros, pero dada la fortaleza general de nuestro selectivo no parece que caer hasta dicho soporte para coger fuerza sea el escenario más probable.